Vamos, de volada, de volada, porque lo baila sabroso mi compadre, órale, toda la banda presente Vamos a bailar Desde Ecuador Vamos a bailar esta noche, saxofón, al estilo catoreano Desde Ecuador Desde Ecuador Con el sabor Que sabor Dice La famosa Chucky Guapa 13 Vamos, de volada, dice Vamos a bailar, dice Vamos a bailar Angelitos Venga toda la banda Chucky Guapa 13 Oye El famoso El búfalo Su gran amor Venga toda la banda siempre para siempre terse loca Y yo del estudio Oh Bien, bien, bien Vamos a bailar, dice La banda independiente de la zona El famoso Gutiérrez El famoso Gutiérrez El famoso Gutiérrez El famoso Gutiérrez Vamos a bailar La gente pega la chica en losada Dice Pobres El famoso Sombrito Zambi Bola Cuando se acompaña el famoso Gutiérrez La banda de Bola Cuando la banda de la organización La gente que es por ahí El famoso Dice Paco Dice Cuando se acompaña como siempre terse a Chucky Guapa El famoso El famoso Paxito Vamos Uriel Santa Cruz De Bravo Del Chachucky Guapa El famoso Paxito Uriel Cruz La banda Dice Dice Fascinaciones Fuentes Locos De Pequeños Tups Hoy Es otra banda Vamos a bailar Dice Dice Pañuelreca Batizamos Uriel Santa Cruz Dice Dice La famosa Dulce Estamos Todos Viva 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 La famosa García Viva 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 Chucky Viva La vaina Toma El vapor Viva Yacito Todos Los independientes De la zona Sola Luzia Ahí Vamos Zola Para la gente De Landa Canipa Toda la gente De Tlaxcalita La Venga Más Viva Viva Tierra Fantasía Salud Todos Los pequeños ¡Vamos! 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 ¡Sanque las golas! ¡Vamos! ¡Vamos a laquentar de princesita Cali! ¡Vuelve plus! ¡En la raja! ¡Vamos! ¡La banda... ¡Oi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Rivenación! ¡Venga! ¡Organización y estos plan! ¡Siempre viste Chucky! ¡Vamos! 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 Es otra onda No se ha cerrado se supone Kevin Loyola Órale, nada más y nada menos en esta bonita ocasión Foto musical con Titapos, órale